¿Nos podéis hacer una pequeña valoración del partido? Bien, un partido para nosotros muy complicado, ¿no? El tema de la paz nos afecta mucho a lo que es la preparación del partido y a nivel de efectivos de ajezcar a juntar el partido. Yo creo que ellos también llevan tres semanas sin competir y se ha notado mucho, sobre todo al final, ese falta de ritmo. Y yo creo que es un partido condicionado sobre todo por esa situación. Pero bueno, yo creo que hemos empezado el partido mal, hemos empezado esos primeros ocho o nueve minutos por debajo del ritmo que sigue el partido. Hemos encajado goles muy tontos y muy simples. Y bueno, yo creo que nuestra virtud ha sido el tener fe con ese 3-1, seguir remando, seguíamos creyendo que podíamos empatar el partido y luego con ese empate pues hemos seguido creyendo y yo creo que ese gol nos ha dado la vida, ¿no? Y bueno, luego había que aguantar ese 5-4. Lo teníamos bien trabajado, ellos tienen calidad y lo hacen muy bien. Y al final, pues bueno, yo creo que hemos tenido mucho control del juego. Yo creo que el equipo hoy, de la forma que hemos venido, yo creo que no hay que ponerle ningún pelo. Y al final, pues bueno, vamos contentos porque veníamos de una racha bastante negativa, donde necesitábamos sumar puntos y el romper eso de no ganar pues para nosotros ahora ha sido vital, ¿no? Y afrontar la siguiente jornada pues con toda la dificultad que van a llevar, pero con una subida de moral importante para el equipo. No sé si tienen alguna pregunta más. No. No. No.